Bueno, un lamentable hecho que se produjo en la ciudad de La Falda en la noche, en la madrugada de hoy en calle Capital Federal, Capital Federal y esquina pasaje 9 de Julio cerca del Hotel Galileo. La verdad es que es lamentable porque prendieron fuego un auto así como lo escuchan hoy todo el mundo, los vecinos están hablando de este tema pero además lo llamativo y lo lamentable es que los vecinos, comentaron a Danica Bebeville a nuestro equipo periodístico, que se produjo en tres actos, en tres tramos y frente al primer hecho los vecinos alertan y llaman a la policía es decir que esto terminó en un incendio del automóvil y se podía haber evitado porque si la policía llegaba frente al primer llamado de los vecinos que rápidamente accionaron y se comunicaron con la policía, esto se hubiese evitado esto decían textualmente los vecinos que además estaban preocupados porque imagínense que frente a este hecho todos se alarmaron, se preocuparon empezaron a cerrar las casas, se comunicaron con la policía y después lamentablemente vieron cómo sucedió esta cadena de hechos que terminó con el vehículo prendido fuego así como se los digo y tenemos todas las imágenes para mostrarte en este trabajo periodístico de nuestra gente de Canal 2, Danica Bebeville y los chicos de cámara pero vamos a ver la primera nota que hicimos como para meternos de lleno en el tema y situarnos con la gente de bomberos con Sergio Mesa, oficial de bomberos, que muy amablemente habló con nosotros bomberos ante el llamado de incendio cuando la policía le avisa llega hablaron con nosotros, dialogaron con nosotros los bomberos y nos contaron qué pasó este hecho que ocurrió en la falda que, bueno Sergio, un poco escapa a lo que estamos acostumbrados a ver en incendio de un automóvil y aparentemente intencionalmente, ¿no? así es, aparentemente intencional, nosotros no hacemos los peritajes así que no puedo saber y tuvo una afectación del 100% en el auto entonces sería en la madrugada del jueves, digamos en la madrugada del jueves, a las 2 de la mañana aproximadamente cuando ustedes llegan el vehículo estaba prácticamente totalmente incendiado estaba totalmente incendiado, sí, 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 una afectación del 100% bien, ¿qué pasaba en ese momento? ¿los vecinos intentaban hacer algo? había un vecino, sí, tratando de apagarlo con una hidrolavadora pero en ese caso una hidrolavadora no sirve de nada bien, por las características y lo que decían los mismos vecinos ahí ¿sería intencional? esos eran los comentarios en el lugar aparentemente le había sido intencional el fuego ¿qué características del vehículo? ¿es un vehículo común, un automóvil? sí, un Chevrolet Corsa, un Chevrolet Corsa con gas había otro auto cerca ahí, pero no sufrió ninguna afectación Sergio, a prima facie ustedes no vieron ningún tipo de elemento que diera a entender definitivamente que era intencional no, no, no los dichos decían que aparentemente le habían roto un vidrio y habían visto a alguien ahí por la zona pero nosotros no vimos nada ¿se puede haber arrojado combustible o algo así? de tal cual, tampoco hicimos el peritaje pero saber si había algo, no Sergio, ¿tuvieron la oportunidad de hablar con el dueño? estaba el dueño en el lugar, sí ¿qué manifestó él en ese momento? nos dijo que era la primera vez que dejaba el auto en ese lugar y que cuando él salió y lo vio ya estaba totalmente prendido porque era un horario que no andaba nadie en la calle así que no se habían dado cuenta ¿y al momento llegó fuerza policial también? policía estaba en el lugar, ellos nos avisan a nosotros bueno, les agradezco a bomberos al oficial que nos dio la nota quiero decir que bomberos se han, como siempre, manejado muy bien se desenvolvieron muy bien apenas la policía les avisa, ellos llegan ya el auto estaba prendido fuego y quedó en estas condiciones y que por supuesto que es intencional nosotros sí lo podemos decir o sea, no cabe duda hay saña, hay tres tramos tres actos de violencia frente a este automóvil la verdad es que no queda ninguna duda de que ha sido intencional esto y como les decía también no quedan dudas de que se podría haber evitado porque los vecinos apenas esta persona que merodea rompe el parabrisa esto es lo primero que sucede que ahora tenemos imágenes que además quiero agradecer a la gente del Hotel Galileo a la gente de la Policía Federal Argentina que ellos tienen las cámaras y que nos traen las imágenes a nosotros, nos brindan las imágenes quiero agradecer profundamente son imágenes que por supuesto duraban más de una hora están editadas porque las fueron cortando los chicos acá del canal de producción para que ustedes puedan ver todo ustedes van a observar la hora y todo que inclusive Dani Capdevila me decía que el horario hay una diferencia de una hora porque el horario del reloj de la Cámara de Buenos Aires está una hora adelantado así que si vemos una y media es 0.30 tengamos en cuenta eso para ver los sucesos y los actos como se dan para contarles lo primero que pasa es una persona que merodea y rompe el parabrisa de este auto que estaba estacionado bueno el impacto el ruido es fuerte suena y la gente enseguida llama a la policía alertada y sabiendo que pasó algo salen afuera y se encuentran con esto pasan 20 minutos media hora y vuelve esta persona que seguramente estaba cerca además que por ahí si llegaba la policía hasta lo encontraban y lo metían preso porque esta persona se quedó cada 20 minutos iba y actuaba de nuevo después en el segundo hecho de violencia rompe creo la luneta con una piedra con una piedra rompe la luneta gracias producción y ya después vuelve de nuevo en la segunda oportunidad la gente llama a la policía pero además los vecinos estaban asustados no solamente que llaman a la policía empiezan a cerrar todo salen afuera se preguntan entre ellos qué pasó bueno un despliegue llaman a la policía y finalmente en un tercer acto esta persona vuelve que seguramente estaba muy cerca escondido en algún lugar y prende fuego el auto hoy hay un montón de versiones se habla de que sería venganza que fue intencional no nos cabe ninguna duda a lo mejor la persona damnificada tiene sospechas de quién puede llegar a haber sido pero lo cierto es que nos quedamos con este sabor amargo de que es un hecho de que se podría haber evitado vamos a ver las imágenes bueno es verdad lo que me dicen los chicos acá está a cuatro cuadras del centro o sea muy céntrico plena avenida a cuatro cuadras de la policía también exactamente muy céntrico el lugar muy cerquita de la policía vamos a ver las imágenes y les pido que vayamos observando y muchas gracias de nuevo a la gente de policía federal que nos facilitaron estas imágenes que ustedes van a ver por canal 2 gracias a la gente del hotel Galileo por la buena predisposición y por traernos estas imágenes de las cámaras de policía federal que vamos a empezar a ver ahora de lo que pasó anoche aquí en la ciudad de la falda bueno ahí vemos ¿no? primer acto la persona merodeando podemos verlo perfectamente y el impacto acto número 2 ahí vemos nuevamente la persona una vez más acercándose busca la piedra ahí pasa un arroyo busca la piedra vuelve e impacta y rompe el auto ¿sí? ahí lo vamos a ver en estas imágenes que son de cámaras de seguridad ¿no? por supuesto ahí busca la piedra gracias a los chicos de edición que han estado trabajando para que nosotros podamos ver la secuencia de todo lo que ha sucedido y a la gente de policía federal que nos envió las imágenes de las cámaras ahí corre y en el tercer acto recordamos que en cada acto los vecinos se comunicaron con la policía de la falda cuando ya vuelve y directamente decide esta persona que no sabemos qué le pasó por la cabeza cuánta bronca puede tener cuánta hazaña cuánta mala intención prende fuego el auto ahí lo vemos y corre y corre bueno el muchacho se tomó todo el tiempo del mundo todo el tiempo del mundo hay dos explosiones los vecinos que pasaron un momento terrible sumamente asustados ahí se ve claramente el auto destruido por supuesto lo veíamos recién lo que ocurrió en la falda es un muy mal momento para la gente de alrededor estaba muy asustada y ahí bueno ahí vemos que llega la policía ahí llega el móvil policial después de de mucho tiempo 45 minutos una hora bueno de 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 todos estos hechos le dan aviso bomberos inmediatamente llega bomberos ahí lo vemos y ahí bueno pueden pueden apagar el incendio del vehículo bueno lamentablemente esto gracias chicos decía bueno lamentablemente esto sí pasó anoche en la ciudad de la falda el horario que comenzó todo esto 0.30 verdad se estipula 0.30 0.30 hasta casi 2 de la madrugada fíjense ustedes todo el tiempo que pasó ¿no? bueno gracias a a la gente de Galileo de Policía Federal nuevamente por las imágenes y bueno nos quedamos con este hecho lamentable y con el sabor amargo de que se podría haber evitado si la policía atendía el primer llamado de los vecinos o el segundo tal vez o el segundo esto no no pasa lo que pasa o el segundo